Malestar existe en la comunidad del Colegio María Auxiliadora por la medida disciplinaria adoptada por la autoridad y que obligó al alumnado a realizar su tradicional despedida con campanazo en la calle y no al interior del establecimiento, sancionando una homorada de las alumnas en un acto interno. Los apoderados sostienen que la medida es inadecuada e intransigente y que no hubo manera de modificarla, dejando a un grupo de alumnas sin la emoción de ser despedidas frente a sus compañeras. Dialogamos mucho antes de llegar a esta instancia, esperamos en algún minuto que el colegio considerara que esta medida represiva era demasiado fuerte y que las sanciones que ya se le habían dado a las niñas eran suficientes. Estos son hitos que ha tenido el colegio de toda la vida, es algo que se ha hecho siempre. Para las niñas es mucho más emotivo este campanazo que la licenciatura. La apoderada es dirigente desde que el curso era octavo año. Fue triste, fue doloroso, apelamos muchas veces, apelamos a que somos un colegio católico, donde los sentimientos, cierto, el perdón y el de tirar la primera piedra y de juzgar a las personas por un acto que fue, insisto, no fue ningún pecado. Nuestras hijas hicieron una humorada, cierto, hicieron un baile, hicieron un show, digámoslo así, de entretenimiento, un show que fue informado y autorizado por el colegio. Señala la apoderada que en el acto y show hubo presencia de profesores del colegio. Una intransigencia del colegio, yo considero que las niñas solamente estaban haciendo una alegoría, una buena acción, ya una fiesta. Es realmente doloroso porque durante las tradiciones de los salesianos es el término, el llegar a que las chicas se retiren, este es como para ellas más importante que incluso que la licenciatura. Y por algunas cosas, mire, por una humorada que hicieron, la comunidad le impide hacer un acto que ellos tienen durante muchos años. Queremos demostrarle a toda la comunidad iquiqueña y a nuestra comunidad salesiana que nosotros no guardamos ningún rencor por las malas decisiones optadas por el equipo de gestión. Al contrario, queremos demostrarle que nosotros seguimos amando al establecimiento educacional, que nosotros seguimos unidos como familia salesiana y que esto fue un acto de amor por nuestras niñas y pedimos por ello, porque sus corazones se ablanden. Porque cuando una niña comete un error y está siendo formada, creemos que son los educadores quienes deben llamarnos y tomar una decisión en conjunto y enseñarles. Las alumnas expresaron también sus sentimientos por la medida que las dejó sin tradición. Era una actividad de alumnas de cuarto medio, pero como el colegio, las alumnas de cuarto básico estaban en Simpsons, fueron a nuestro patio, el patio de las niñas grandes. Y la marihuana que se manifiesta que había era un pito hecho de cartulina. Y estaba pasando entre niñas de cuarto, sin embargo, las más chiquititas lo quitaban de las manos. Señala la estudiante que el colegio no supo controlar a las niñas de octavo año. Fue muy doloroso, porque yo en lo personal entregué mucho al colegio. Tiempo, levantas temprano, que misa del alba, siempre estando ahí y varias de mis compañeras también. Y que de la noche a la mañana lo quiten por una humorada, fue muy desgastante. Las alumnas, como los apoderados, sostienen que la actividad fue tan solo una humorada, que nunca hubo intención de causar molestia alguna. Pero la medida les quitó el instante más emotivo de los años vividos en ese establecimiento, desde la enseñanza básica a la mayoría.